A jugar el Sevilla, la pelota larga, ahí está el Sevilla jugando, para que muchísimo de Berta Antonio, pasa por delante el día Antonio Álvarez, que está de segundo con capa rock mientras Sevilla hace el fútbol que lo está abordando frente al Murcia, 36 minutos, ahí está Tarico Urrida, pisa la pelota, ojo que se la pide Carlito, Carlito se va a desbarcar en banda, dejaba, madre mía que entrada, señora quizás en medio no veo nada, que me gusta el fútbol con una Pamela, el balón dividido, aparece por ahí, nuevamente Prieto, zapatazo largo, enorme Prieto, ha probado usted Fornicar, Fornicar es el concesionario de Ford y Nissan en Carbona, no se olvide de Fornicar, en la avenida de los Girasoles, balón atrás, ¿sabe no sé cuánto vale un bonsai de 12 años en Carrefour? Pregunte ya y llévese las bandejas de Sacina para el Rocío, para la feria, y no olvide viajar con Giverray, 37 minutos, el balón para Sevilla, cuidado que se va a zarta, se va a zarta, el pase largo, zarta en la diagonal, aparece Carlito, Carlito, los regatos, recortan Carlito, 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 Cable atrás, niño no me pisa el cable, ha marcado en Sevilla, marcó Carlito, 38 minutos, otra segunda parte, gana el Sevilla 2 a 0, Sevilla 2, Murcia 0, Radio Sevilla 2.